Al ver las multitudes, se compadecía de ellas. Probablemente uno de los sentimientos más bonitos de la naturaleza humana de Cristo, de su psicología, era la compasión. La compasión es la capacidad de hacerte cargo de lo que está viviendo, de lo que está pensando, de lo que está deseando una persona que está próxima a ti. Cuando dice que Jesús se compadece de la muchedumbre, no de la masa, era de cada uno de los que estaban ahí. Saber que Jesús se compadece de mí, quiere decir que Jesús entiende lo que me pasa, que Jesús siente lo que yo siento, Jesús piensa lo que sabe lo que yo pienso, y que esos deseos que a veces están en mí, que pueden ser o maravillosos o terribles, Él los conoce perfectamente. Se hace cargo e interviene, porque fijaos, la compasión de Jesús no es para decir, hay pobrecitos, sino que la compasión de Jesús fue decir, tengo misericordia de estas personas, voy a intervenir en su vida. Y por eso quiero decir que nosotros nunca podremos reprochar a Dios que no le importamos. A veces la gente me dice, usted rece a Dios que como usted es sacerdote, a usted le escucha más y a usted le quiere más. Digo, no te equivoques, me escucha igual que a ti, y me quiere igual que a ti. Eso no, por ser sacerdote no va, eso es por ser cristiano y por ser creyente y por ser hijo, por el mero hecho de existir. Pero qué importante es saber que Jesús se compadece. Esa gran tentación de pensar de que a Dios no le salpican nuestras lágrimas, esa gran tentación de pensar que Dios es indiferente en su perfección eterna a todo lo que nos va pasando, es terrible. A mí me acuerdo, os lo conté una vez, me parece, que una persona me dijo, es que Dios ha pasado conmigo siete pueblos, porque me ha pasado esto, estoy destrozado, y me ha pasado lo otro, estoy destrozado, es que se ha olvidado de mí. Y claro, se me acuerdo decirle, ¿y tú no crees que a Dios le duele tanto como a ti? ¿Tú eres mejor que Dios? ¿Tú tienes más sensibilidad, mejores sentimientos, y por tanto tú le dices a Dios que es malo porque no siente lo que es en tu. Pues estás muy equivocado. Por tanto, Dios tomó la carne humana precisamente para comprendernos, precisamente para compadecerse, para experimentar la compasión, que significa te entiendo. Te entiendo por qué he pasado por lo que has pasado tú. Te entiendo por qué he vivido lo que vives tú. Porque Jesús en su cruz experimentó cada sentimiento humano trágico, doloroso, y en su encarnación, por supuesto, cada sentimiento positivo también. Y por tanto, mi Dios es un Dios que se compadece. Mi Dios es un Dios que me entiende. Porque, evidentemente, se ha hecho hombre para que yo me sienta entendido. Claro que me entiende en su divinidad. Pero para que sepa que se ha hecho hombre, que se cansaba, que lloraba, que sufría, que tenía angustia, miedo, pánico, que pasó por lo peor, tomó la carne humana. Y por tanto, qué bonita es la compasión de Jesús. Jesús se compadecía. Es decir, se hacía cargo. Lo entendía perfectamente. Y amar, más que dar, es comprender. Amar es acompañar. Amar es compartir destino. Amar es vivir la suerte de los que yo quiero con ellos. Y eso es lo que sucede en el corazón de Cristo cuando nos mira cada uno de nosotros. Amar. 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 Amar.